Muy buenas tardes. ¿Qué bien paga los favores el señor Pedro Sánchez? Sí, porque desde luego las penas que podría tener Maxime Huerta, el ministro más breve de la democracia, está claro que se han quedado aniquiladas. Y no sólo por el pedazo de contrato que tuvo durante este mes de verano. Apenas por dos meses, pues ha cobrado prácticamente lo que iba a cobrar como ministro en un solo año. Pero es que hay más. Además, resulta que este contrato temporal de dos meses, pues resulta que al final acaba de ser renovado. Y el señor Maxime Huerta competirá con su exjefa, con Ana Rosa Quintana, también en un magazín matinal en la televisión española. En esa errática televisión española de la señora Rosa María Mateo. En fin, le deseamos todo tipo de suerte y de parabienes al señor Huerta, al que por cierto tendrá que espaldar bastante, tendrá que madurar muchísimo más, porque se le ha visto bastante nervioso en cámara. No sé si a consecuencia de que no sabía cuál iba a ser su futuro a partir del mes de septiembre, pero insisto, yo le he notado durante muchos programas bastante, bastante flojo. En fin, que tengan ustedes un muy feliz domingo. Y ya saben, si Sánchez les hace ministro, que les dure poco, que luego solamente se lo recompensará por otro lado, dándoles un programa de televisión. Un programa que, por supuesto, y una televisión que pagamos religiosamente todos los españoles de nuestro bolsillo. Muy buenos días, buenas tardes. ¡Gracias!